El amor nace del corazón Tu cariño ya no será para mí A nadie más amará, a nadie más que a mí Por eso hoy quiero tomar, por eso hoy quiero beber A nadie más amará, a nadie más que a mí Por eso hoy quiero tomar, por eso hoy quiero beber Me duele saber que a nadie más amaré Siempre vivirás en mi corazón El primer amor, difícil sin vida, chinita Hoy quiero llorar, pero no saber Porque mi amor ya no será para ti Porque mi cariño ya no será para mí A nadie más amaré, a nadie más que a mí Por eso hoy quiero tomar, por eso hoy quiero beber A nadie más amaré, a nadie más que a mí Por eso hoy quiero tomar, por eso hoy quiero beber Poniéndole cariño a nuestro tipaqui tipaqui Vamos, Wilber Villalba con los teclados Eduard de la Cruz con la batería Álvaro Rodríguez en el bajo electrónico Isabel Almonacido en el bajo electrónico A nadie más amaré, a nadie más que a mí Por eso hoy quiero tomar, por eso hoy quiero beber A nadie más amará, a nadie más que a mí Por eso hoy quiero tomar, por eso hoy quiero beber Se baila así, se gusta así, se baila así Vamos justo, Quispe Puma Un cusqueño bailando tipaqui Tú también, Jonathan Poma Riveros A bailar a mí, Marilú, Karina y Wilmer Villalba Que se coricó A bailar, goza, goza, baila A bailar, 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 goza, baila Gracias por ver el video.